Dijendo de muy lejos, ¿no? De tan cerca la jugada, por ahí se le puede complicar y se está jugando realmente con dientes apretados. La pelota que me parece que pegaba una mona del hombre de Atena y la pelota que viene al área... ¡Gol! ¡Gol! ¡De Atena! Pelota bien recuperada en tres cuartos de cancha, me quedó una duda. Se había pegado la mano del hombre de Atena que recuperó la pelota. Pelota abierta por la derecha, metida punzante entre línea. Se vino metiendo el número 7, Gonela, y que la cacheteó con su pierna derecha ante la salida del Seba Hiraudo que la alcanzó a tocar, pero lentamente, suavemente, se fue introduciendo. Central, la abre ahora y la cambia, la hacen correr, el balón va por la derecha para que la tenga Cossel. La viene jugando bien para Páez, por el medio, la tiene el Mercedino. Sigue Páez, se frena ahora, amaga por aquí, por allá, espaldas del arco está. No tiene a quién entregarla, de media vuelta, muy bien, la metió por la derecha para Lucantoni. La tiene Diego, viene centro al área... ¡Gol! 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 De alianza Mauro, 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 Mauro Bufali, para meter lo que es en el minuto 34, en una gran jugada, haciendo correr el balón, haciéndolo circular, haciendo toquetear, no encontrar con quien y al final termina para que Mauro Bufali, después del centro perfecto de Diego Lucantoni, termina cacheteándola para meterla y meter el empate. No sé si es merecido, pero llega en una gran jugada del equipo tricolor y en el minuto 34 de este primer tiempo, ponen las cosas iguales. Alianza 1, Atenas 1, Mauro Bufali. Los hombres de Atenas, ¿eh? Sí, muy enojados, pero te digo que es un partido parejo. La pelota que la va teniendo Páez, la tiene ahora el Mercedino, en cara bien Páez, dos hombres en el camino, la pelota que se le adelanta mucho, pero me parece que había falta antes, ¿sí? No podía Núñez, la pelota que la recupera ahora Salazar, viene jugando ahora para el Pequi, nuevamente para Salazar, le viene abriendo para derecha, ahora para Páez, la tiene el clavo, se muestra bien el Chicho, se mete dentro del área, el toque es el medio... ¡Oh, oh, oh, oh! La pelota se fue al córner, definitivamente, quedamos reclamando algún agarrón de Mauro Bufali, ¿o no? Exactamente, Mauro Bufali, que es el goleador que tiene esta alianza. Parece la magia que tiene por ahí cuando la va sacando Cosen, no la puede dominar Páez, que ahora sí, de todas esas faltas, hoy encontró... Uno que se las cobra. Un aliado, exactamente, tantas que reclama en esas situaciones, ¿no? Eso, cuando está a espalda de su rival... Caletti va por la revancha. ¿Va por la revancha el coreano? Sí, sí. Bueno, ahora estará más atento los hombres de Atenas, le va a pegar nuevamente Núñez, calcadito recién como en la palomita de Caletti, le va a pegar el Pequi con pierna derecha, vendrá al centro, pero no, prefiere la misma línea buscándolo para Páez, que el toque se atrae... ¡Gol! 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 De alianza, 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 alianza del tricolor, 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 de vuelta a la historia, cuando todos esperaban el centro al área, buscar la cabeza, la revancha del coreano de Caletti, todos estaban atentos al pibe, la jugada fue por otro sector, para la de Páez, por la misma línea de Núñez, la viveza de Páez, el centro al área, y tanto que todos buscaban si iba por arriba del pibe, por abajo apareció, solo como un centro delantero lo descuidaron, simplemente para tocarla, y en el minuto 10 de este segundo tiempo, el pibe Caletti fue por la revancha, no por arriba, fue por abajo, centro perfecto, jugada de Pizarrón para que Páez la meta dentro al área, y estaba ahí el pibe Caletti para empujarla, gritar el desahogo, dar vuelta a esta historia, y ahora alianza, alianza, arriba, a Murúa, se le anticipa bien el Chicho, está habilitado, Páez, va Páez, va Páez, va Páez, puede ser el tercero, va Páez, va Páez, va Páez, va Páez, ¡Gol! 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 De alianza, el clavo, el clavo, Alejandro Páez, pelota larga, todos creían que estaba en posición adelantada, bien habilitado el clavo, quedó a mano, a mano con Perclé, lo dejó desparramado, como gato, ahora Núñez, a ver si puede aprovechar ese espacio que tiene, generado por la expulsión de Ollola, ahora alianza, la pelota que la tiene el Chicho, enganchó muy bien ahora, la viene entregando para Núñez, sigue Núñez, el peque la viene jugando para abajo, ahora para Páez, Páez, se apoya ahora para Salazar, se apoya ahora alianza, ya voy a la información, la va metiendo ahora Núñez, la pelota va para Bufali, ¡Gol! 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 De alianza, Mauro, 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 Bufali, para sacarse la bufa, de lo que ha sido toda esta semana, y ahora alianza, baila, baila el cuarto...